¿Quién fue, para vos, el primer ser vivo en el espacio? Pensalo. Es muy probable que te haya venido a la mente la imagen de la perrita Laika, la perrita que la Unión Soviética lanzó en el año 1957. Bueno, Laika no fue el primer ser vivo en el espacio. Acá te vamos a contar algunas curiosidades respecto a esta historia. Los primeros seres vivos en el espacio fueron unas moscas de la fruta que el 20 de febrero de 1947 los Estados Unidos de América lanzaron a bordo de este cohete, el V-2, un famoso cohete a partir del cual los norteamericanos realizaron su programa espacial. Es un cohete desarrollado por Werner von Braun en Alemania y luego de la Segunda Guerra Mundial, al finalizar Estados Unidos, se quedó con varios de estos cohetes. Dejando de lado a estas moscas de la fruta y otros insectos, el primer mamífero que llega al espacio, es decir, el primer ser vivo que cruza los 100 kilómetros de altura respecto a la superficie de la Tierra, fue el monito Albert II, un monito resus de los Estados Unidos, también a bordo de una V-2. Y dos años después, en 1951, la Unión Soviética se convierte en el primer país en la historia en enviar seres vivos al espacio, es decir, cruzar los 100 kilómetros de altura, y regresarlos sanos y salvo a la Tierra. Se trató de los perritos de Sik y Sigan, que, bueno, en 1951 volvieron de su viaje histórico. ¿Y Laika? ¿Cómo entra a jugar Laika en esta historia? Bueno, Laika se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Hasta ahora, todos estos vuelos que habíamos comentado eran vuelos suborbitales, es decir, era un lanzamiento, llegaban a determinada altura superando los 100 kilómetros de altura respecto de la Tierra y regresaban a la superficie. Laika orbita la Tierra, es decir, comienza a girar alrededor de nuestro planeta como ser vivo por vez primera. Lamentablemente, la misión de Laika era sin retorno para la perrita porque hasta ese momento la Unión Soviética no había desarrollado un escudo hablativo que le permitiese superar la fricción en el reingreso a la atmósfera. Laika falleció a las 5 o 6 horas luego de su lanzamiento por un calor excesivo en la nave. Esto fue el 3 de noviembre de 1957. Una de las curiosidades que podemos agregar es que Laika en realidad se llamaba Kudriabka, es decir, Ricitos. Lo de Laika fue un nombre que le cambiaron luego de la misión. Y respecto de Argentina, Argentina fue el cuarto país en toda la historia en experimentar con seres vivos en lanzamiento de cohetes. Pero eso lo vamos a compartir en otra historia. Si te quedaste con algunas dudas o querés saber algo más de estas historias dejarnos tus preguntas y comentarios aquí abajo.